¡Muchas gracias Pachá y Giselle! Pues aquí en Quisqueya nos encontramos con lugares, uff, exuberantes y se lo presentamos a continuación Esta semana te presentamos Aventura y no precisamente la agrupación musical sino un destino ecológico de la República Dominicana llamado Jarabacoa que te hace pensar que estás en el Jardín del Edén Este municipio se encuentra en la provincia de La Vega en el norte del país, en plena cordillera central Es caracterizada por su hermoso paisaje y es la única ciudad de República Dominicana donde siempre es primavera Jarabacoa es un lugar lleno de muchos lugares hermosos todavía conserva mucho de lo que es la belleza natural que predominó hace muchos años y creo que es lo que nos ha llevado a estar donde estamos Jarabacoa tiene ríos, montañas, verdor está en la mejor posición del mundo porque está en el centro de la República Dominicana A tan solo 40 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao en Santiago El hermoso paisaje y frescor que producen sus montañas la convierten en la más cálida de la región con temperaturas entre 21 y 17 grados Rico en su flora y diversas especies de pájaros exóticos también sus admirables ríos y saltos de Jimenoa y Baiguate y el Yaque del Norte la convierten en una plaza interesante para los visitantes donde se realizan actividades relacionadas al ecoturismo Desde aquí a diario se realizan excursiones rumbo al Pico Duarte el más alto del Caribe localizado en esta región del norte de la República Dominicana con altura de 3.087 metros No obstante, estas excursiones no son las únicas prácticas de esta ciudad aquí también muchas personas se divierten con deportes extremos y yo no fui la excepción tuve que poner en práctica mis habilidades de pericia a través del Maroma Parcus una travesía entre árboles y cables que producen adrenalina pura Otros deportes son el cayoning, four wheeler, excursiones en caballo y también el rafting un deporte practicado en el río Yaque del Norte donde se hace un recorrido de 13 kilómetros en un bote de aire con 6 personas a bordo en el río más largo e importante del Caribe el cual baña el 14% del territorio nacional cubriendo este 20 municipios en todo su trayecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta belleza terrenal también cuenta con villas, hoteles, restaurantes y mansiones entre ellas la del expresidente Hipólito Mejía centros de diversión como Rancho Baiguate, Jarabacoa River Club y las grandiosas competencias de caballos de paso fino y me imagino que ya con todas estas recomendaciones ya tomaste agenda y te vas de vacaciones para Jarabacoa, tu próxima visita ya sabes donde es nosotros continuamos con más en de aquí para allá con tu pachá de Tenta New York, Miguelina Rodríguez con todos ustedes Tenta New York Tenta New York Tenta New York